Muy buenos días una vez más a los que se acaban de conectar, de la clase de análisis de diseño. El día de hoy vamos a ver una parte práctica, lo que ya son ya los diferentes tipos de sistemas, dicho sea el paso. Este no es el único que vamos a ver. Vamos a ver si implementamos otra más para que puedan ver cómo son los diseños diferentes de cada uno. El diseño de salida y la entrada, ya que es el tema que estamos viendo. Si quiere, puede ir haciéndolo conmigo. Y así ya lo tiene hecho cuando toca hacer la tarea, ¿no? Entonces, no es fácil ir a usted. Entonces, voy a empezar a compartir mi pantalla, solo recordándoles de poner su cámara. Mientras voy avanzando, si tienen pregunta, lo puedo hacer sin ningún problema. ¿Qué vamos a hacer? Voy a empezar a proyectar mi pantalla para enseñarle la parte práctica del sistema que tenían que descargar. Todo lo que voy a hacer ahorita, usted va a tener que hacer de tarea. Pero le digo, si usted lo quiere ir haciendo conmigo ahorita, para hacérselo más fácil, ¿no? Uy, no, mejor lo hago con usted ahorita. Demasiada tarea tengo. Prof, y ahorita lo que le acaba de decir, ¿cómo le hago entonces? No, usted va a tener tiempo. Igual estoy grabando para que pueda verlo después. No, usted va a tener tiempo. ¿Ok? ¿Ok? Vamos, pues, a comenzar. En el caso mío, ya lo tengo abierto aquí, como pueden ver. Cuando usted lo va a abrir, la contraseña y el usuario es el mismo. Admin, admin. Todo minúscula. ¿Ok? Cuando usted ingrese, una de las primeras cosas que usted va a hacer es modificar la información que aparece aquí. ¿Ok? La información que usted va a poner aquí es lo siguiente. Empezamos con el logo. El logo, usted va a poner aquí el logo del cole. Debería tener el logo usted porque la vez pasada se lo mandé al grupo. ¿Se acuerdan? El logo del cole. ¿Cómo cambio la información que está aquí? Voy acá arriba a ver ese configuración. A ver, información de la empresa, si no me equivoco. A ver, ahí está. Entonces, el nombre de su empresa, usted va a poner el nombre que usted desea. Yo quiero llamarla Auras Beauty Salón. Lo pone Auras Beauty Salón, sin ningún problema. ¿Ok? El eslogan de su empresa, también usted lo decide. Lo que usted quiera que se llame. Obviamente algo llamativo, ¿no? Algo que sea llamativo. El registro, el RTN, usted va a poner su identidad. Se supone que ya todos deben saber su identidad, ¿no? Eso es lo que usted va a poner aquí. El teléfono, obviamente va a ser el celular suyo. ¿Ok? El correo, puede ser un correo inventado o el suyo si le esté A. Esa parte lo deja su opción. Puede ser su correo o uno inventado. No hay ningún problema en esa parte. Aquí la dirección de donde usted quiere que esté su empresa. Digamos que yo digo que está en Frenchalbo, La Loma. Va a poner esa dirección ahí. A la mano derecha, etc. Entonces, si usted quiere que el suyo esté en Coxie Hall, O'Fuerte, O'Critz, o lo que sea. Entonces, va a poner la dirección ahí. ¿Ok? Obviamente aquí la ciudad es Ruatán, Departamento de Vistas de la Bahía. Código postal, no me acuerdo cuál es el de Ruatán. Ahí usted va a tener que buscarlo, pero es 14 algo, no me acuerdo. El correo, este correo de aquí abajo, va a ser, aquí sí necesito que pongan el correo suyo. O si acaso usted por equivocación cambió la contraseña, que no le recomiendo hacerlo, y se lo envía. Entonces ponga su correo aquí porque ahí va a estar la recuperación. ¿Ok? A la cara derecha, para cambiar el logo, usted va a dar aquí Importar. Y ahora, obviamente, a Importar, le va a abrir una ventana donde usted pueda buscar la fotografía del logo y ponerlo ahí sin ningún problema. La siguiente, es que aquí español, si usted quiere inglés, lo pone en inglés. Sin ningún problema, no tengo problema en eso. Aclaro que aquí, de un principio, no va a decir Honduras. Yo lo puse porque ya lo había hecho. Aquí va a decir otro país, si no me equivoco. Tiene que cambiarla a Honduras para que la moneda sea... A mí me salió Honduras. ¿Mande? A mí sí me salió Honduras. Ah, bueno. Gracias a Dios. Es que cuando yo lo hice, no me salían dudas. Tiene que cambiar, buscar el país. Porque es importante para que el tipo de moneda me salga, el gel de lentiras. ¿Ok? ¿Hay preguntas de esta parte de aquí? No. Ok. Luego... No, pero ahí quedé, porque lo voy a hacer. ¿Mande? No que le digo que ahí se quede, porque yo lo voy a hacer. Pero igual queda grabado, que tengo que avanzar. Ay. Esto no hay poquita minutos. Es que por eso lo hubiera hecho. Estaba haciendo mientras estaba explicando ahorita. Luego de eso, usted va a darle a guardar y cerrar. Al momento de usted guardar y cerrar, aquí toda la información le va a cambiar a usted. Recuerden que tal vez el suyo está ahorita en azul y blanco. Pero yo le cambié el color acá arriba, ¿no? Recuerden eso. Entonces, al darle a guardar, toda la información aquí debe cambiar. Aquí debe aparecer el logo del colegio. Y la información de lo que usted acaba de ingresar. ¿Ok? Ese es un primer paso de la primera parte de la tarea. El segundo paso de la tarea, vamos a hacer... ¿Dónde está...? Vamos a crear productos. Usted va a crear productos de manera que, digamos, mínimo 15 productos. Ya sea fresco, Coca-Cola, Pepsi, alitas, pollo chuco, lo que sea. ¿Cómo lo creo? Vamos a ir donde dice... ¿Dónde está? Productos. Pues ahí disculpe que es un poquito lento, pero tengo un montón de cosas aquí abiertas porque estaba descargando, por eso está hablando de encargar la aplicación. Perfecto. Una pregunta. ¿Cuál era la contraseña para ingresar a esto? Admin, admin. Admin. Ok. Gracias. Igual, como usted le da donde dice producto, ¿verdad? Luego le va a abrir esta ventana. Recuerden que estos dos productos los hicimos la semana pasada. ¿Recuerdan? Entonces, voy aquí donde dice crear producto. Ahí donde dice crear producto. Y me va a abrir otra ventana. Bueno, voy a poner el nombre del producto. Descripción. Voy a poner aquí Pollo Chuco. Vamos a decir que Pollo Chuco cuesta... Aquí, si usted quiere, ponga el valor que le costó a usted. Digamos, a mí me costó 80 pesos. Pero obviamente yo no lo voy a vender a 80 lempiras, ¿no? Entonces, la utilidad la vamos a dejar en 20. No, vamos a borrar la utilidad. Vamos a dejar en cero. Y solo vamos a aplicar lo que es el 15%. Entonces, digamos que yo lo compré en 80 lempiras, pero lo estoy vendiendo en 92 porque mi ganancia es el 15%. Entonces, el 15% te lo sacan una sola vez. Entonces, solo tienen que poner aquí el costo. El costo... La palabra correcta es costo de producción, me dice. Entonces, utilidad siempre lo va a quitar y lo va a poner en cero, ¿ok? Existencia, dejámoslo así. La parte de la bodega, toda esa parte nos la vamos a poner... Solo vamos a poner el nombre del producto. El costo de producción y que salga al final. Ahora, quiero poner una imagen aquí en el podio chungo. Vamos a ver, le doy importar. Vamos a ver si intenta algún día por aquí. Voy a ir aquí. Vamos a poner aquí el podio chungo. Ay, señor, ya me dio hambre. Tentación pura. Mira. Líbrame, señor, de nada. Y sé cuál escoger, mira. Bueno, voy a ir a esta. Esa profeta está rico. Mira esa pechuga, padre. Bueno, voy a guardarlo. Escucha, profeta, yo no estoy aquí con hambre. Y yo, ¿qué tanto amo el podio chungo? Vamos a guardarlo como podio chungo. Lo guardé en el escritorio. Lo digo acá. Ya se me descarga. Ahora voy a volver a la aplicación. Voy a buscar aquí el escritorio. Tengo que cerrarlo porque no me aparece todavía. Me voy a cortar. Escrito. Voy a cambiar el tipo. A ver, no me está cambiando por el tipo. Voy a ponerle PNG. A ver si me dé. ¿Ok? Lo vamos a regresar. Ahí está. Tenía que cambiarle el tipo de foto. Porque tenía un GIF. Y no me lo estaba leyendo, pero eso no aparecía. Ahora sí aparece. Lo selecciono. Voy a dar Open. Ahí está la fotito de mi podito chuco. Cuando usted va a ingresar los 15 productos, usted va a darle Guardar y Nuevo. Para que siga saliendo y pueda ingresar los 15. Yo solo voy a ingresar dos. Usted va a tener que ingresar 15. Entonces le doy Guardar y Nuevo. El otro que voy a poner es Coca-Cola. El costo de producción me costó 15 pesos. La utilidad siempre lo voy a quitar. Y lo voy vendiendo a 24 pesos. Vamos a buscar una fotito aquí. De la Coca. Imágenes. Matazón. Esta. Voy a guardar imagen. Byprof, eso no es de Dios. Y ahora sí vamos a buscarlo. Importar. Esta, porque no lo cambié el nombre. Lo voy a abrir. Ahí está. Y como yo solo voy a ingresar dos, voy a darle Guardar y Cerrar. En el caso suyo, hasta que ingrese los 15, usted va a dar Guardar y Nuevo. Guardar y Cerrar. Bien, que ahora ya tengo cuatro productos. Entonces, voy aquí. Digamos, ya tengo mis 15 productos metidos. Y quiero empezar a vender. Digamos que Sharna me va a comprar un podo chuco bien delicioso. Ahí todo sudadito. Entonces, vamos a darle aquí donde dice, facturar. Recuerden que les dije que hay dos tipos de facturas. El estándar, que es un poquito más atareado, muy enredado. Vamos a usar siempre el táctil. Crear factura táctil. Lo voy ahí. Y mira la diferencia ahora cómo van a salir los productos que yo le ingresé. Mira. La fotito del podo chuco aquí. Y la Coca-Cola. Dicho sea, el paso es cuando usted va a Boyangles. Así le aparecen en la pantalla de ellos. Entonces, ya los se lo van a tocando. Quiero Cold Slug. Aquí toco el puerto de Cold Slug. Toco el puerto de la pechuga, de la alita, etc. Así le aparece más o menos. Obviamente, no estoy diciendo que utilizan este mismo sistema. Pero todos los sistemas, en ese aspecto, tienen el mismo tipo de diseño. ¿Ok? Entonces. Sharna quiere su recibo con nombre. Si no lo quiere con nombre, lo dejo en consumidor final. Pero Sharna lo quiere con su nombre. Lo que pongo aquí. Sharna lo quiere con RTN. 1101. No hay nada más. Sharna quiere dirección. La Loma. No, la izquierda. El barrio que te dieron, pues. Teléfono. 2455. 7897. Sharna, como tiene plata, me va a pagar al contado así. Money, money. La fecha que soy, obviamente. Entonces empiezo a agregar. ¿Cuántos panes de coco quiere Sharna? Viene que al darle clic aquí, me va a empezar a facturar aquí. Sharna quiere un pan de coco. ¿Cuántos bululú? Dos bululú. Como Sharna come bastante, no lo va a llenar un pollo chuco. Me va a dejar tres pollo chuco que quiere. Uno, dos, tres. Tenga aquí la cantidad. No es que me va a salir tres veces aquí, pollo chuco. Sino que aquí la cantidad simplemente me la va a aumentar. Y para bajar toda esa comida, necesitas dos cocas bien frías, digamos. Uno, dos. Ya tengo la información de la factura. Ya tengo todo. Y Sharna me debe un total de 515.20 lempiras. ¿Ok? Si usted quiere guardar la información sin imprimir todavía, usted va a guardar venta. Pero yo quiero ya, Sharna me está pagando ya, ya, ya. Entonces le doy a imprimir venta. Obviamente al darle a imprimir venta, me va a cobrar. Entonces me dice, Sharna me debe 515.20. ¿Con cuánto me está pagando Sharna? Como Sharna me pagó con dólares. Tiene plata. Voy a poner aquí, obviamente tengo que, más adelante le voy a enseñar cómo cambiar el tipo de dólares y lempiras. Pero como ya sé el tipo de cambio, digamos que yo sé que 100 dólares ahorita está a 2,000, 2,500. Por ahí creo que se me equivoco. Entonces supongo que me está pagando con 2,500. Porque son 100 dólares. Recuerda que la vez pasada le dije automáticamente que no está, lástima que no estamos en el colegio para poder hacer ese ejemplo. Cuando yo doy a cobrar aquí, automáticamente voy a empezar a imprimir la factura del post. Los post son las pequeñas impresiones que están al ladito de las máquinas siempre. O Edson o lo que sea. Entonces le doy a cobrar. Ahora, al darle a cobrar aquí automáticamente me imprime la factura y me abre la caja. Está tardando ahorita porque está, como yo no quiero, le doy a cancelar. Y le digo que el cambio de Sharna es 1984. Ustedes vieron que ahorita me abrió una ventana como para guardar. Me abrió esa ventana porque el programa detectó que no tengo ninguna impresora conectada. Por eso es que abrió para, como decir, como no tiene impresora conectada, voy a guardar la información para luego imprimirlo. Y eso es importante porque hoy en día el SAR, o el SAR creo que se llama, que el gobierno está encima de las empresas así, de las facturas, si no cuadran y si no tienen. Entonces esa es una ventaja que da este programa. Detectó que no tenía impresora conectada, entonces automáticamente estaba dándome la opción de guardar ese recibo para luego imprimirlo. ¿Ok? Entonces lo vamos a dar a aceptar. Y ya automáticamente se volvió a poner en cero aquí lo que es la factura. Ahora voy a salir de aquí. Yo quiero imprimir un reporte de venta de todo lo que yo vendí hoy. Lo que necesito para mi contabilidad. Yo voy a ir donde dice administración, diario digital. Luego que yo le doy a diario digital, voy a ir donde dice más opciones, reporte de ventas. Ojo, aquí yo puedo poner imprimir ventas, imprimir cierre, el cierre de la caja. Recuerda que la vez pasada se nos enseñó con cuánto empezó, con cuánto terminó. Pero quiero imprimir todo lo que se vendió hoy para ver si me cuadra con lo efectivo que tengo. O sea, reporte de ventas. El día de hoy. Solo quiero ver el día de hoy. Vista previa. Ahí me sale Sharna. Vea. Así uno había puesto el número de Sharna aquí, salía consumidor final. ¿Ok? Y este es el número de factura número 2. Porque recuerdan que la vez pasada ya hicimos una venta. Entonces, por eso aquí me sale el final número 2. Entonces, Sharna, toda la venta del día de hoy, es de 520. Ahora, yo quiero ingresar todo el mes que me salga lo que hice la vez pasada de los pan boludo y el pan de coco. Fácil. Voy a regresar a administración, diario digital, más opciones, imprimir venta. Le voy a decir que yo quiero desde la vez pasada fue 8, ¿no? A por ejemplo, desde el martes pasado del 7. Ahora, en este nuevo vista previa, me debe salir lo que vendí hoy a Sharna, lo que vendí la vez pasada del pan de coco. ¿Ves? La vez pasada lo vendí a Yandere. Entonces, Yandere viene siendo la factura número 1. Y Yandere me pagó 384. Pero entonces, el total que yo he vendido en todo el mes es 899.30. Y si lo quiero imprimir, le doy aquí impresión rápida y no hay ningún problema. Hay preguntas hasta aquí. No, pues. No está claro, ¿no? ¿Mandere? Este, lo de eso de hay que poner, llenarla así con lo del segundo BTP, lo de así como lo tiene usted. No, la información de la empresa usted lo pone, el nombre de su empresa usted lo pone como usted desea llamarlo. Ah, y ya los productos tienen que ser. Los productos van a ser conforme a lo que es su empresa, ¿cierto? Ah, ok, ok. Entonces, igual es importante que no, 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 los productos tienen que llevar una foto así como lo enseñé a poner la foto. Ah, ok, bueno. Para la próxima clase, ¿alguien tiene otra pregunta? Yo, digamos, mi empresa puede ser de cualquier cosa, digamos que puede ser. No, 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 no. Quiero que ponga en su cámara, por favor, entienda. Continúa. Ok, lo que le estaba diciendo era si mi empresa puede ser de cualquier cosa, digamos que tenga variedades, que se especifiquen, digamos, en cemento, cosas así como en, en Tebus y Alfa, que haya empresas así. ¿No es ferretería? O sea, lo que me refiero es que en una parte sea de ferretería, en otra parte sea así, pero diferente, o sea, de variedades, pues. Sí, ¿entiendes? Digamos que es un súper, un mini súper, tiene variedad de cosas. Entonces usted decide que va a ser mi empresa. Mi empresa va a vender plátanos, pro. Bueno, usted va a poner fotos de plátanos, tenemos plátanos pequeños, camulianos, maduros, déjame. Pro, pero esos plátanos son robados. No le va a, no le va a servir esa a David porque tiene que poner 15 y no va a tener 15 opciones. En todas las imágenes, en todas sus ventas, tiene que tener la imagen así como le enseñé cómo ponerla. Pro, pero al final, en su tarea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Solo lo de ingresar, eso, y los 15 productos, y nada más. Sí, y sube ingresar los productos. Vamos a cambiar el nombre. La otra clase, primero Dios, la dinámica, cuando usted va a presentar la tarea, y voy a ir visando, es que cada uno que está conectado va a compartir su pantalla. Y va a ser, me va a enseñar la información general de su empresa, va a hacer una venta, y luego va a imprimirle su cada una venta. Así lo estamos viendo todos a través de la pantalla. ¿Entendieron? Repito otra vez. Sí, vamos a hacerlo en Zoom. No va a tener que subirlo. Usted va a compartir su pantalla, va a enseñarme la información general de la empresa, va a entrar, se supone que para eso ya va a tener ingresados sus 15 productos. Entonces, usted va a ingresar como va a vender una factura. Entonces, usted va a poner ahí para llenar toda la tabla de la factura y hacer la venta, cobrarles y darles el cambio. Luego de eso, va a ir el reporte de venta como le enseñé, para enseñarme el reporte de venta. Eso es todo lo que va a tener que hacer. Nada más. Entonces, casi mente lo que usted hoy hizo en esta clase. Perfecto. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Tienen que ser específicamente 15 productos o puede ser más? Puede ser más si usted desea, pero estoy pidiendo mínimo 15. Solo que en cada producto tiene que tener más fotografía. ¿Ok? ¿No hay más preguntas? Por favor, hasta ahorita está en clase, hasta ahorita lo estoy viendo. Ok, eso es todo. Ojo, estoy viendo que hay 20 conectados. 21 no cuento a mi persona, son 20. Y solo hay 18 mensajes. Si hay dos personas que no han mandado el chat aquí diciendo presente, hágalo por favor que ya va a terminar la reunión y no lo va a poder hacer. En sí, solo estamos conectados 19 porque yo estoy conectada por otro teléfono. Ah, bueno, falta una persona entonces. Entonces, esa otra persona no sé quién es. Ya lo hizo. Eso ha sido... ¿Por dónde mandamos presente? ¿Ah? ¿Ale? ¿Por dónde mandamos presente? Aquí en Zoom, aquí en el chat de Zoom. Ah, yo en el chat. Yo lo hago así porque me queda grabado el chat y así cuando toca pasar lista no tengo nada recordándome ni tomando fotos porque ya sé ahí está quién está presente. ¿Ok? ¿Para cuándo es la tarea, bro? ¿La tarea? Solo hay un inicio. Ok, Astrid, la tarea es para el próximo miércoles, primero adiós. Dígame en tanto. Sí, ahorita otra vez volvemos a poner presente al final. No, solo era una vez. Aunque veo que ya varios lo volverán a hacer pero no hay problema. Eso ha sido todo por hoy. Feliz día. Por favor, hágan el trabajo, no lo dejan en el último minuto. Que Dios les bendiga. Igual les voy a mandar el link de la clase.